En la zona central tenemos el sistema infotainment. Un sistema infotainment táctil es el R-Link de tercera generación, que nos permite muchísimas configuraciones. El sistema es personalizable. Le damos a perfil de usuario y vemos que existen diferentes posibilidades. Cada una de ellas varía cómo se ve toda esta pantalla. No vamos a variarlo porque tarda un tiempo. Se puede cambiar el nombre, cambiar la foto, duplicar y restablecer el perfil actual. Tenemos navegación con los diferentes destinos. Multimedia. La radio, los medios. Podemos poner fotos, vídeos o ajustes. Y vemos que podemos poner las fotos mediante un USB. Vídeos. Aquí, por ejemplo, hemos puesto el USB del propio catjar. Y podemos ver... Este. Vehículo. Asistencia a la conducción. Asistencia a la aparcamiento. Ordenador de a bordo. O presión de los negráticos. Sistema. La pantalla principal. Los idiomas. Muy completo el R-Link. Muy completo el R-Link.